puedo asignar coordenadas nuevas sin alterar su posición topográfico, se ve la pantalla si tú me pones acá un plano por acá no hay que moverlo, si no adquiere coordenadas vamos a explicarlo acá un poco mejor acá tengo un plano topográfico se ve la pantalla ¿se ve el autocad? sí, sí se ve ¿ven el origen? el origen está lejísimo, mira vamos a poner línea 0,0 mira, este es el origen de autocad y el proyecto está ubicado por acá mira, por aquí y por aquí ahí está el proyecto este es su coordenada real del proyecto pero mira que lejos está del origen ves este gizmo X y Y lo acabo de mostrar acá en Revit este es el 0 de Revit y este es el 0 de autocad para que sean compatibles todos los programas tienen su origen todos pero lamentablemente los proyectos no están al 0,0 están lejísimos ciertas coordenadas y Revit Revit tiene un problema cuando Revit vamos al menos al ojo Revit tiene un problema de que tiene un máximo de radio de trabajo creo que tiene 17 kilómetros si no recuerdo 17 kilómetros de trabajo él te dice que lo máximo que puedo trabajar en topografía es 17 kilómetros desde el origen si tú me pones acá un plano por acá un proyecto o algo yo tengo muchos errores que te voy a generar uno que no va a aparecer es un error que te voy a generar dos que voy a distorsionar tus líneas tu geometría es un error que te voy a generar si te pasas de eso como obviamente los proyectos que son reales van a pasar estos 17 kilómetros porque están en miles 8 millones están lejísimos para eso existe este este punto de reconocimiento que es un triángulo él dice que si no lo tocas es 0,0 pero si lo tocas puedes meter nuevos valores puedo meterle acá 8 millones 5 3 mil tanto sin necesidad de moverlo me quedo aquí paradito y me chapo estas coordenadas estos valores esta es la ventaja de esta herramienta para no equivocarnos y salir de esto de este radio de error a ver voy a preguntar el punto de reconocimiento por defecto que valor tiene si no lo toca nadie 0 muy bien este punto de reconocimiento yo le puedo asignar coordenadas nuevas sin alterar su posición no o si a ver nuevamente este punto de reconocimiento si tú no lo tocas es 0 pero este tiene la ventaja de que tú lo puedes convertir y darle coordenadas en el este en el norte elevación sin alterar su ubicación actual o sea aquí está el triángulo de reconocimiento está dentro de la circunferencia si yo no no lo no lo configuro bien y así al azar le pongo los millones se va a ir por fuera fuera del círculo esta herramienta me permite meter la coordenada quédate que si se permite vamos a ver ahorita su ejemplo voy a darle control z me voy a planta de terreno siempre planta de terreno y lo que voy a hacer es apagar un momento mi punto base de proyecto vv punto base de proyecto a ver mucha atención aquí donde está emplazamiento emplazamiento punto base de proyecto lo apago un momento para que solo me quede el punto reconocimiento el punto reconocimiento tiene un clip acá voy a desactivar su clip listo lo estoy desactivando ¿por qué? porque quiero meter valores si yo no le quito el clip siempre será cero cero por más que lo mueva cero si yo le quito el clip si yo lo muevo mira cómo cambian los valores mira sus valores ¿ven? vamos a hacer clic acá vamos a insertar insertar vincular cat o vincular topografía vamos a vincular cat voy a traer mi autocad de topografía mucho ojo por favor aquí es un poco aquí tengo mi archivo de topografía voy a decirle colores que mantenga sus colores capas todas las capas unidades de importación metros metros corregir líneas ligeramente fuera del eje que corrijas si hay algo por ahí fuera del eje y acá tengo opciones opciones de cómo se va a insertar esto en el proyecto de centro a centro de origen interno a origen interno automático por coordenadas compartidas manual o centro si lo ponemos centro a centro lo que va a hacer es centrar de la pantalla de autocad al centro de la pantalla de Revit es lo que va a hacer vamos a tomar esta opción de centro a centro esta opción de solo vista actual cuando insertas topografía en la planta de topografía siempre desactívalo o sea que no esté activo vamos a darle a abrir a ver lo que hace a mí me sale el mismo aviso que usted sale un error ¿saben por qué sale este error? porque es un plano real yo acabo de arreglar la opción centro a centro o sea le dije centro de la pantalla de autocad o sea de aquí mira zoom extend vamos a suprimir zoom extend ven la pantalla del centro de autocad centro esta es la pantalla en el centro centro de autocad se supone que debía centrarlo en el centro de la pantalla de Revit acá en el centro si ha hecho eso el detalle está en que hemos trabajado centro a centro de X a Y pero esto tiene un Z o sea tiene altura y la topografía está en altura vamos a ver si que en 3D se puede visualizar tú ves la topografía por ahí no sé por ahí de repente lo ves por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí y lo ves o no ves la topografía se ve ¿no? aquí está aquí está esto va a pasar porque el plano tiene alturas reales tiene sus Z reales es por eso que no lo vemos lo que vamos a hacer para corregir este error es definir cuál va a ser nuestra curva topográfica de trabajo cuál va a ser mi 0-0 a ver cuando tú empiezas a trabajar un proyecto con curvas topográficas tú vas a decir bueno vamos a empezar la plataforma en la curva tal ahí vamos a empezar a construir y ahí va a ser mi 0 tú eliges qué curva vas a trabajar ya por tu criterio de hacer menos corte más corte relleno tú lo ves pero al ejemplo vamos a tomar esta curva topográfica la de acá ¿no? esta curva voy a darle propiedades y me dice que tiene 3,783 de elevación esa curva para mí esto será mi 0 y aquí empezaré a hacer mi proyecto arquitecto ¿y es obligatorio que tome esta curva? no nuevamente tú escoge la curva que tú quieras la que tú creas conveniente para hacer tu proyecto vamos al Revit era 3,783 voy a seleccionar mi AutoCAD y acá en desfase le voy a decir quiero que te vayas 3,783 si me voy a planta de terreno ya veo mi topografía ya está arreglado lo que es mi planta en topografía ¿puedo repetir el desfase? sí control Z vamos a ver porque me fui de control Z acá está aquí está mi topografía he ido a la casita para dar una vista 3D y veo aquí que mi topografía está demasiado desplazado porque tiene una coordenada Z real este es un plano real tiene coordenadas no lo veo en la vista de terreno para solucionarlo tengo que ir a mi AutoCAD y saber qué curva voy a trabajar cuál es la curva que voy a escoger de trabajo tú escoge de acuerdo a tu criterio vamos a tomar esta curva como ejemplo y según las propiedades de AutoCAD me dice que es 3,783 así que le voy a seleccionar el AutoCAD que está acá me voy al panel de propiedades y acá en desfases le voy a poner menos 3,783 3,783 3,783 negativo si me voy a terreno ya está mi topografía en la vista de terreno hasta aquí alguien tiene alguna duda curiosidad todavía falta todavía falta pero hasta aquí usted usó la opción de centro a centro ¿no? sí centro a centro ok no olviden que centro a centro es el centro de la pantalla de Revit con el centro de la pantalla de AutoCAD centro de pantalla de AutoCAD con el centro de la pantalla de Revit solo lo ha centrado al ojo o sea ese plano no tiene coordenadas ahorita en X y Y pero en Z sí acá están sus coordenadas UTM en este y norte vamos a ver vamos a chequear las coordenadas quiero que me ayudes a ver para eso vamos a la ficha a ver dónde está esta herramienta hay varias pero vamos a ver esta de acá cota de corna de punto ficha anotar cota de corna de punto vamos a hacer clic en este punto a ver no me permite hacer clic aquí tendría que modelar algo vamos a ver otra opción a ver gestionar ya vamos a la ficha gestionar informe sobre coordenada compartida a ver a ver hacemos clic en el punto y me dice acá norte sur tanto este tanto alzado tanto estas coordenadas que están acá del punto E se parecen a esto de acá no se parecen nuevamente gestionar que más nuevamente gestionar panel ubicación de proyecto herramienta coordenadas informe informe sobre coordenadas compartidas me acerco a este vértice si no te aparece el vértice presiona tabulador una vez si aparece el vértice haces clic y aquí arriba aparecen las coordenadas a ver si me pueden colaborar las coordenadas que están arriba del punto E son iguales a las coordenadas que figura en su cuadro de coordenadas si no arquitecto no porque no está georreferenciado no está todavía georreferenciado lo hemos puesto ahí centro a centro automáticamente ha perdido las coordenadas si yo lo ponía de origen interno a origen interno imagínate que se hubiera ido lejísimo el plano bien ya está este es el trabajo que hemos hecho para poner el CAD pero todavía no tiene coordenadas vamos a darle coordenadas las coordenadas tienen que salir de un plano real este plano que está aquí de AutoCAD que en su primera instancia perteneció a un plano de Civil 3D sino que a medida que yo lo he estado sacando de Civil 3D a AutoCAD y después a AutoCAD otra vez ha perdido su coordenada original pero como solamente como referencia pero si tiene la coordenada como punto por ejemplo si yo presiono el comando ID en AutoCAD y hago clic acá mira las coordenadas comparemos estos valores un poquito más arriba aquí 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 F2 ves acá las coordenadas que aparece aquí 52 7 7 59 0 7 9 9 son iguales o no son iguales 6 7 9 24 0 6 6 1 2 3 1 2 3 4 o sea acá hay 4 decimales y acá hay 3 a ver de repente si lo cambio los decimales a 3 decimales herramienta ID vamos a chequear quiero que tú compares las coordenadas punto E el punto E es igual sus coordenadas al de AutoCAD no si no este plano está referenciado si tiene coordenadas reales no es que automáticamente te voy a poner coordenadas y va a inventar de la tabla no el plano está creado con con Civil 3D o un plano topográfico real una vez que sabes de que esto está referenciado en AutoCAD lo has revisado tú con toda confianza vas a la ficha gestionar panel ubicación del proyecto vas a la opción coordenadas y le dices adquirir coordenadas seleccionas el AutoCAD y me dice se ha adquirido las coordenadas desde topografía punto de WG o sea de mi archivo de AutoCAD pero el sistema de coordenadas SIG desconocido lo que te decía pero si lo hubiera trabajado directamente de Civil ahí se hubiera mantenido su archivo de SIG UTM WGS84 o sea como ha sido referenciado el sistema de coordenadas pero esto no afecta porque si tiene los puntos correctos cerrar ahora vamos a verificar este punto E vamos a ver informes sobre coordenadas me acerco a este punto hago clic quiero que verifiques la coordenada E a ver la coordenada E dime es igual o no es igual ¿qué dicen? ¿sí o no? doctor ¿me puedo ayudar aquí con mi programa de Revit por favor? a ver comparte por favor comparte ok ya me aparece esto al vincular con la topografía no hemos puesto archivo vincular cat ah vincular cat eso es para que trabajes con la nube ah ok ok ah listo entonces lo hago todo gracias arquitecto disculpe ¿puede repetir la parte de adquirir coordenadas? a ver no está compartiendo su pantalla arquitecto arquitecto no sé si fuera pertinente pero ¿usted cree posible que nos pueda dar el break y regresando nos vuelve a explicar la parte de de las coordenadas? ya ya entonces tomemos un break volvemos a las 12 relájese un rato y volvemos a repetir las coordenadas ya no se olviden 12 regresamos llamamos lista las coordenadas gracias buenas tardes ventura molina ¿podrías compartir para ver y apoyarte ahí? este arquitecto ventura molina jocelyn vamos a continuar estábamos viendo el tema de las coordenadas cómo le asignamos coordenadas a un plano simplemente íbamos a la ficha gestionar íbamos al grupo o panel ubicación de proyecto y escogíamos la opción de herramientas coordenadas dentro de coordenadas hacíamos clic en este triángulo y buscamos la opción adquirir coordenadas hacemos clic en adquirir coordenadas y seleccionamos el autocad clic y ya estaría con coordenadas vamos a verificar las coordenadas para verificar las coordenadas cuando yo le doy clic al autocad no lo selecciona podrías compartir para ver y apoyarte ahí este arquitecto disculpe en mi caso es peor porque mi pantalla se me congeló justo en la parte que yo estaba explicando todo eso y quería saber si quizás lo podría explicar desde cero porque yo no estoy ahí estoy en insertar ya está bien a ver creo que era Julia que quería no le salía puedes compartir tu pantalla primero vamos por un por un lado y después vemos el otro le estoy compartiendo cámara porque estoy desde otro dispositivo si se puede ver soy Julia Luna no veo la cámara no veo nada si prendí mi cámara mis compañeros no sé si ven si me pueden ayudar bueno yo lo que pasa es que yo pongo en gestionar luego selecciono las coordenadas adquirir coordenadas y quiero seleccionar el autocad pero no me sale la cosita azul alrededor que le sale a usted es como si no seleccionara nada no te aparece ese cuadro no me sale ajá ese borde no me aparece estás en la vista de terreno sí pero cuando no selecciono las coordenadas ahí sí me aparece este ese borde no sé si es por cuando tú picas en adquirir coordenadas y te acercas trata de acercarte por un lado hacia un costado mueve tu mouse ahí juega derecha izquierda así de repente por ahí se acerca no selecciona sí eso estoy haciendo y no nunca nunca aparece eso tal vez se demora en cargar no lo sé a ver a ver de repente está cargando vamos a hacerlo nuevamente a ver vamos a hacerlo nuevamente vamos a ver cruz gamarra vamos a ver cruz gamarra la cruz gamarra ya presente voy a darle control z ya veo una pantalla quien ha compartido pantalla creo que es una pantalla o la luna sí ya ya recién estoy viendo la pantalla ya a ver haz clic en adquirir no me aparece nada nada no a ver dale escape selecciona el plano dale suprimir a ver elimina por favor ese ese plano ah sí buena buena observación no pero está en terreno terreno a ver ah ya ya mira lo que estoy viendo es que aquí algo algo ha pasado tú tienes dos planos de terreno tienes en plano de planta cero cero terreno y tienes planimetría general a ver vamos a hacerlo todos vamos a aprovechar el de julia por favor julia elimina ese autocad dale suprimir vamos a hacerlo de cero para que todos lo vean aquí por favor ya hay un pin una chincheta que está sujetando ahí aparece en el medio de la pantalla como una especie de pin ass quítale el pin ya suprimir dale ahora sí haz clic o doble clic en la vista planimetría general arriba 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 en tu plano de planta a la derecha en tu navegador de proyectos ajá ahí está doble clic listo ahora vas a apagar tu ¿se escucha el audio? sí lo estoy escuchando desde mi celular ya vas a irte al comando vv para apagar el punto base del proyecto porque acá hay dos puntos y te va a confundir busca emplazamiento y apaga un momento punto base del proyecto ahí es quítale el check aceptar ahora haz clic en tu punto de reconocimiento y le habíamos quitado el candado ¿ya le quitaste el candado del clip? haciendo clic encima no ¿a qué se refiere? hazle clic encima del clip para quitarle el candado ya ahora sí ya está ese es el primer paso ahora vamos a importar el autocad ficha insertar vincular cat a la izquierda a la izquierda 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 más más al último vincular cat ese al inicio yo lo había importado no lo había vinculado ya vamos a vincular centro a centro está bien ¿verdad? sí centro a centro está bien por ahora ya vete a la vista 3D ahí selecciona eso y dale la del valor negativo de acuerdo a la curva que vas a trabajar creo que era 782 no recuerdo muy bien el de la clase era el 3 el de la clase que di ejemplo era 3 puedes cambiar en cualquier momento 782 ok ya listo ahora vete a tu plan toda general planimetría general vista de planimetría general ya está ahora sí vamos a agregarle las coordenadas ficha gestionar ajá adquirir coordenadas hacemos clic sea adquirir las coordenadas cerrar ahora vamos a comprobar la coordenada el punto e acércate el punto e vete a la ficha gestionar ajá ubicación de proyecto panel ubicación de proyecto y vete no 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 en coordenadas cierra eso el siguiente ahí busca el último el último informe sobre coordenadas compartidas y acércate a la esquina si no aparece el punto presiona tabulador una vez tabulador cuál es el tabulador el que está en la tecla de mayúscula arriba son dos flechas opuestas ajá ahí clic y ahí ves las coordenadas arriba en tu barra de opciones está la coordenada arriba tú más ves arriba ahí a la izquierda arribita ahí está tu coordenada mira ahí ahí están compáralos con tu con tu tabla y ahí vas a ver que tienen las coordenadas debería ser la misma 2, 4, 0 por los decimales tiene 4 decimales sí solo los últimos decimales un poquito es porque la tabla está con 3 decimales y tu Revi está con 4 decimales si a Revi le ponemos 3 decimales seguro va a ser igual ok gracias ya con esta repetición ¿está más claro o alguien todavía le quedó duda? Arquitecto yo traté de seguir los mismos pasos pero no pude no sé si puedo compartir en mi pantalla comparte comparte por favor comparte ya nos ubicamos en la planta de terreno o planimetría general o site ya apagamos el punto base del proyecto un momento vv tecla vv para ir al visibilidad gráficos presionamos ahí y buscas site si está en inglés site y apagamos project base point project base point punto base de proyecto ok y le quitamos el seguro al punto reconocimiento con el clip que está al costado le damos un clic encima ahí está esto es todo eso es para que pueda adquirir correnadas porque si no le damos o no le quitamos el seguro va a quedar en cero ok ahora insertamos el autocad ficha insertar link cat buscamos la topografía aquí abajo hay que leer un poco abajo ok un segundo algo pasó ahí link cat topografía y ahí abajo mira hay varias opciones mantener los colores blanco y negro ahí tú has puesto blanco y negro pero puede ser mantener colores mantener es preservar layer level que esté all en todos importar unidades meter de metros está bien y de centro a centro le damos a open abrir y va a salir un mensaje dice que ya existe una topografía insertada dale que no dale no cerrar vamos a la vista 3D tal vez está la topografía por ahí vamos a la vista 3D ahí está la topografía o sea ya la habías insertado sino que no lo veías ahora vamos a seleccionar esa topografía así selecciona la y en su panel de propiedades vamos a darle el valor menos en desfase en offset ahí menos tres mil setecientos ochenta y tres si no mal recuerdo enter enter y ahora vuelve a tu plano de planta de terreno y ya está ahora vamos a adquirir las coordenadas vete a la ficha manage grupo project location project location donde está coordinates ahí vamos a hacer clic en el triangulito y el último ah no el primero adquirir coordenadas el primerito adquirir coordenadas y hacemos clic encima del cuadrado azul que aparezca ajá clic acá si no el cuadrado del autocad nomás ya está cerrar listo ahora vamos a verificar si la coordenada está bien el punto vete nuevamente a manage ok luego vamos a project location y coordinates y buscamos la última opción report shape coordinate el último y nos acercamos hasta detectar un punto un punto vértice y si no aparece presionamos la tecla tabulador una vez no hasta que aparezca el vértice otra vez tabulador ahí ya apareció el vértice clic y en la parte superior en tu barra de opciones ahí están las coordenadas mira la puedes ver tus coordenadas arriba en tu barra de opciones ah la barra de opciones se refiere a esa de acá si toda esa es la barra de opciones ah ok ah ya y lo mismo para cualquier vértice así es lo mismo para cualquier vértice tabulador ahí clic y esta ok bien ya está gracias no es complicado que simplemente hay que practicar eso que dice en los comentarios ahí dice lo tenía en el plano de techo porque lo hice mal me había perdido el paso de la planificación general ya a ver vamos a hacer algunas preguntas como para recordar por favor participa para que te quede claro si tú tienes vergüenza te vas a quedar con esas dudas al menos en el grupo pueden escribir o hablar y ah era eso ah pucha yo pensé que era lo otro ya te ayuda a aclarar cada vez que insertemos un plano topográfico en qué vista de planta debe ser